Ya han pasado varios meses desde que Marjorie Ramos ha hecho diferentes señalamientos en contra de su expareja, el actor Fernando Carrillo. Él ha estado completamente en el ojo del huracán, ya que al parecer él ha tenido una enorme negativa sobre la manutención del hijo que tienen en común, llamado Ángel Gabriel. Recientemente, Fernando Carrillo tuvo un encuentro con la prensa. En una entrevista, él externó los enormes deseos que tiene de poder volver a ver a su hijo de 12 años, el cual vive en Miami junto con su mamá. Esta entrevista por supuesto llegó a los oídos de Marjorie Ramos y no se quedó callada. Y a través del programa de primera mano, comentó que el venezolano sigue sin realizar las aportaciones para los gastos del adolescente y por si fuera poco, él no ha hecho nada para poder reencontrarse con su hijo. Ángel Gabriel está por cumplir 13 años de edad, es todo un adolescente. Por esto, Marjorie platicó que él poco a poco se está dando cuenta de todas las polémicas que tiene su papá y principalmente de cómo actúa. La cuestión aquí es que ya el niño creció, ya el niño se avergonza las cosas del papá. Para sorpresa de todos y por primera vez, Marjorie Ramos expresó que su hijo Ángel Gabriel de 13 años le ha dicho en varias ocasiones que él desea quitarse el apellido Carrillo. Ángel Gabriel ya no quiere que lo relacionen con el actor. Marjorie también declaró que ella y su hijo no están de acuerdo en que Fernando Carrillo esté manejando una cuenta de Instagram con la imagen de Ángel Gabriel, haciéndose pasar por él. Papá pone cosas para el... ahí se hacía pasar por él, hablaba como si fuera él y ya el niño... Marjorie expresó que sea como sea, ella buscará la forma de cerrar este perfil. En esta cuenta de Instagram, Fernando Carrillo comparte material y escribe como si él fuese su hijo. Bueno, él no tiene acceso a la cuenta para nada. Entonces... Fernando Carrillo, supuestamente a nombre de su hijo, ha escrito que le están quitando las oportunidades y que incluso él está en Miami en contra de su voluntad. En una publicación, Fernando Carrillo haciéndose pasar por Ángel Gabriel escribió el siguiente mensaje. No te culpo papá, ya seré mayor de edad y los que hoy piensan hacerte daño a ti, los mismos que no me ayudan en el colegio o en mis tareas por no hablar inglés, los mismos que no me llevaron al dentista hasta que tú me llevaste a los 10 años por primera vez. Estas son las personas que me tienen sec***ado en Miami y sin pasaporte a los casi 13 años. En otra fotografía de la supuesta cuenta de Ángel Gabriel, Fernando Carrillo escribió que al parecer el niño quiere ser actor. Además habla de la razón por la cual él hizo este perfil. Fernando Carrillo actualmente tiene una nueva familia, con una jovencita de 24 años de edad llamada María Gabriela. El pasado mes de marzo, Fernando Carrillo se convirtió en papá por segunda vez. En varias ocasiones, Fernando se ha expresado de lo maravilloso que es poder disfrutar en plenitud de la paternidad, asegurando que con Ángel Gabriel no pudo. Y una experiencia única y primeriza porque con Ángel Gabriel no tuve esa oportunidad. Tras el nacimiento de su bebito, Fernando manifestó su deseo de que Ángel Gabriel conociera a su medio hermano. Públicamente lo invitó a su casa en Tulum, pero al parecer por decisión de Ángel Gabriel, él no ha querido ir con su padre. Si nos está viendo aquí, te amo precioso Ángel Gabriel y en algún momento nos volveremos a ver. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.